Que tienes que cuando no estás Parece que falta un pedazo de ti Que sientes que cuando yo estoy Pareces tenerme muy dentro de mí Que algo que cuando no estás La sangre me buque, tú lo notarás Se me pone muy corto el aliento Que tus besos me saben a cielo Y es muy lindo el amor que me da Se me pone muy corto el aliento Y tus besos me saben a cielo Es muy lindo el amor que me da Ay, mi vida Ay, amor, ay, amor Mi pedazo de cielo Ay, amor, ay, amor Yo siento que te quiero Para mis viejos José Manuel Y mi Mona Lee Como los quiero Para mi seguidor número uno Mi primo, el de mar Oye, Cheyo, daquero Tú tienes un algo de ti En tu risa blanca Y en tu timidez Yo tengo un poquito de ti Ya me has contagiado Hasta tu timidez Es mía tu forma de amar Soño tu defecto Es mío tu mirar Y tu amor lo amarré a una cometa Que vuela con la furia del viento En el cielo de tu intimidad En el cielo de tu intimidad Y mi amor lo amarré a una cometa Que vuela con la furia del viento En el cielo de tu intimidad Ay, amor, ay, amor Mi pedazo de cielo Ay, amor, ay, amor Yo siento que te quiero Ay, amor, ay, amor Mi pedazo de cielo Ay, amor, ay, amor Yo siento que te quiero Yandra Paola Reisy Y André Felipe Para ustedes A tono de veros Mis seguidores Eres tú la mujer de mi vida Al mirarte se arreglan mis penas Eres tierna, tan dulce y tan bella Que solo eres la que me interesa Eres tierna, tan dulce y tan bella Que solo eres la que me interesa Es tu bola, dulce, melodía de una canción Es tu cuerpo el cuadro más precioso de un pintor Es tu risa la que me tomó ahora más feliz Es tu risa la que me entusiasma a ser feliz Porque sé lo que te gusta También sé de tus antojos Adivino lo que piensas Y conozco tus secretos Porque sé lo que tú quieres La canción que te lo quito Y esa astucia que tú tienes Cuando quieres convencerme Porque si no estás junto a mí Me muero, me muero Porque me haces la vida feliz Mi amor, te quiero Ay, te quiero Porque sé lo que te gusta También sé de tus antojos Adivino lo que piensas Y conozco tus secretos Porque sé lo que tú quieres La canción que te enloquece Y esa astucia que tú tienes Cuando quieres convencerme Porque sé mi vida Mi cielo, ay, mi reina Porque sé mi vida Mi cielo, ay, mi reina Porque sé lo que te gusta También sé de tus antojos Adivino lo que piensas Y conozco tus secretos Porque sé lo que tú quieres La canción que te entusiasma Y esa astucia que tú tienes Cuando quieres convencerme Ay, porque sé mi vida Mi cielo, ay, mi reina Porque sé mi vida Mi cielo Ay, mi reina Gracias